Bueno, estamos acompañados por la titular de lo que es la Dirección para Personas con Discapacidad del Gobierno de Junín, Karina Sánchez, y también nos acompaña Walter Petreca, él está a cargo de lo que es la UDAI Junín del ANSES. Hay un tema, Karina, sobre el cual se quiere llevar información concreta para evitar malos entendidos. Tiene que ver con estas personas que son beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez laboral y que, bueno, ¿se está llevando a cabo una revalidación de datos, podemos decir? Es algo así, sí, a partir del lunes la Agencia Nacional de Discapacidad va a hacer una serie de relevamientos por casos de algunas incompatibilidades, entonces lo que va a hacer en cada recibo de pensión o en los domicilios o también puede ser en el cajero, en la pantalla, va a haber una leyenda que la persona que tiene esta pensión no contributiva de carácter nacional tienen que acercarse a ANSES, que quede claro que no es para todo el mundo, simplemente se va a informar, lo que nosotros queremos es que la gente que cobra pensiones no contributivas esté alerta, verificando, digamos, cualquier notificación en su domicilio o en el cajero o en el recibo de sueldo. En caso de que la tengan, bueno, se les informará después en ANSES que tienen que presentar como para continuar cobrándola y que tienen un plazo de 10 días, por eso tienen que estar bien alertas porque van a tener un plazo de 10 días para acercarse a las oficinas de la UDAI. Es un procedimiento, como vos decís, es habitual y el objetivo es actualizar la información de todos los beneficiarios, digamos, de pensiones no contributivas, esto se hace frecuentemente, por eso que la idea es transmitir tranquilidad a la población. La notificación, como bien dijo Karina, se va haciendo por distintos medios a cada uno de los beneficiarios que exclusivamente requieren la actualización de esa información. A partir de ahí tienen 10 días para llamar al 130, que es el número de atención telefónica de ANSES, y mediante la opción 2 solicitar un turno y por medio de ese turno acercarse a las oficinas de ANSES. En Junín tenemos la oficina en calle Alvear y en calle Winter, ya es conocido para toda la ciudadanía, y llevar la documentación que se le solicita a cada titular. Lo que se está buscando es detectar ciertas incompatibilidades, que es lo que ha pasado siempre que a veces hace este tipo de actualizaciones. Hay ejemplos, casos que están viviendo en el exterior y quizás hoy están cobrando algún tipo de pensión de discapacidad, y esto es una incompatibilidad por la norma, por la ley. Con lo cual, lo que se está buscando es simplemente actualizar la información y no es más que eso. ¡Gracias!